¡Adiós, amigos! ¿Cómo están? El día de hoy, yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Hoy toca video de reacciones. La verdad es que este video ya me lo habían pedido varias personas en el canal. Me dijeron, Shiro, por favor, danos tu opinión y reacciona al nuevo video de EXO. ¿Qué opinas de la nueva canción de EXO? Porque recordemos que este lanzamiento es parte de su álbum Repage The World y salió hace 5 días. Ya lleva 12 millones de visitas. Supuestamente mi hermana me dijo, está muy bueno, Shiro, muy guapo, la canción está buena. No he escuchado ni la canción, no he visto nada. Solamente vi el teaser y solamente vi como las imágenes sobre este concepto que traía EXO. Como que era muy de cómic y pues dije, va, me voy a aguantar. Así que este video se ve que va a estar... Bueno, vamos a empezar con Power Music. Ok, vamos a ponerlo en pantalla grande. Estoy parado porque parado siento que puedo reaccionar mejor. Tiene historia. Había visto que este video traía como mucho efecto especial. Sí, trae efecto especial, bastante. Como que en una nave espacial. Creo que está haciendo referencia a EXO Planet, que es el origen de EXO, supuestamente. Como que, como el porqué de que se llame EXO, ¿saben? Ok, ya salió Kai. Ay, el del cabello azul, no sé cómo se llama. Ay, mira, mi Dios, se ve hermoso. ¿Cómo se llama? Shumin, se llama él. Este es Shumin. Es el más guapo de todos. Es el que mejor se ve. Ok. Dios se ve hermoso, eh. Es el que tiene una cara de niño, súper linda. Está muy de cómic. Chen se ve guapísimo. Oigan, qué guapo se ve Chen. Pero, por tanto ruido del video, no puedo escuchar muy bien la canción. Creí que iba a tener como coreografía. Ay, Chen, olif. ¡Algo me dice que va a haber una segunda parte de este video. Espero y sí. Creo que van a tomar ese concepto de serie. Últimamente muchos grupos de K-pop están adoptando ese de ir entrelazando cada uno de sus lanzamientos. Y creo que XO va a empezar a hacer esto. Y creo que van a explicar su origen. La canción no se logra escuchar mucho por todos los efectos que tiene el video. Pero me parece un video diferente. Me parece un buen video. O sea, a pesar de que tiene muchísimo efecto especial. Pero está muy bien hecho. Porque ese es el concepto del video. Malo que el concepto no fuera ese y abusaran de ese recurso. Pero el concepto desde la portada del álbum hasta todo lo que trae está muy bueno. A mí me encantó. Pero ahora vamos a ver. Aquí hay un video sobre el Comeback Steak. Que es como la coreografía y la canción. Como no se logra escuchar la canción, vamos a ver ese. Ok, XO. Start a la... Es en Mnet. Es en M.Contrao. Uy, se ven guapísimos. Ese es Xun Min. Me gusta el beat de la canción. Ay, you. Ahora ya viene mi Chen. ¡Ah! Ya vi a Chen. Ya vi a Chen. Cabello rojo. Definitivamente es una canción que va a estar en mi playlist del 2017. Está chido porque suena a lo que está sonando. Pero no es lo que está sonando, ¿saben? Eso es lo que le falta a Xen. Ponerle sonidos chidos a sus grupos. Y nuevamente recobrar ese puesto de que Ey perras, yo soy Xen. Se han dado cuenta que Xun Min tiene como cara de loco. No sé, como que en cualquier momento va a estallar y se va a volver como así. No sé, o soy yo. Pero o sea, se ve chido. Le queda muy bien esa cara. Me encanta. No me había dado cuenta que Kai es muy guapo. No sé si así se diga su nombre. Pero con razón la cristalito se la andaba tirando. Y aparte tiene una bonita sonrisa. Entonces ya tengo tres dentro de EXO. Que es Kai, Dew. Porque me encanta su cara de niño de Dew. Y mi Chen hermoso que es mi número uno. Y no sé si les he contado. Pero tengo una fotocard de él en mi carpeta que lleva al escu... La verdad la canción está muy buena. El video musical está muy bueno. Y su comeback steak pues también está muy chido. Me encantó. Les digo, va a ser una canción que va a estar en mi playlist de este 2017. Y pues nada chingus. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Esa es mi opinión sobre el nuevo video de EXO. Y sobre la canción. Este video va a constar de dos partes. En la siguiente parte que voy a subir después de este. Yo creo que mañana o al rato. Es sobre el nuevo video musical de la canción de Jonah para Station. La verdad es que wow, wow, wow. La tienen que ir a ver. Porque no me esperaba nada de lo que sucede en ese video. Veanlo. Y espero les haya gustado. Si quieren seguir viendo más reacciones. Ya saben que en los comentarios me pueden dejar sus grupos. Para que yo reaccione y lo grabe. Y ajá. También no se olviden de pasar a mi segundo canal. Donde subo vlogs de los viajes que he hecho. Acabo de subir el primer vlog de mi viaje a Guadalajara. Y les doy tips y les doy algunas recomendaciones. Por si ustedes alguna vez quieren ir a Guadalajara. Pues ya sepan que hacer. O si tú eres de Guadalajara y no conoces tu ciudad. Pues bueno, también lo puedes checar, ¿no? No se olviden de pasar a todas mis redes sociales. Aquí abajo en la caja de descripción. Les voy a dejar los links para que los chequen. Y síganme en Twitter. Ahí siempre ando compartiendo noticias de K-Pop. También no se olviden de suscribirse. Acá abajo hay un botoncito rojo. Que dice suscribirse. Al lado hay una campanita. Le picas. Y activas las notificaciones. Para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Y pues nada. Recuerden que yo soy Shiro. Este es mi nuevo corte. Lo sé. Se ve bien culero. Pero pues ni modo. Es lo que hay. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!